Formas de reproducción en los animales vivíparos, ovíparos y ovovivíparos. Pase 3, semana 7, segundo grado. Como se pueden dar cuenta, esto es continuación del tema anterior. En esta ocasión vamos a ver los animales ovovivíparos. Como siempre les recomiendo lavarse las manos, escribir la fecha, el tema y luego realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido para luego realizar las actividades. Recuerden, en su cuaderno deben ir copiando las indicaciones de las actividades y realizándolas. Iniciamos. 1. Introducción. La semana anterior aprendimos acerca de las formas de reproducción de los animales. Estudiamos dos formas, los vivíparos y los ovíparos. Por tanto, en esta lección conoceremos una tercera clase de reproducción, la de los animales ovovivíparos. 2. Animales ovovivíparos. Podría considerarse que los animales ovovivíparos son una mezcla entre los animales ovíparos, ponen huevos, y los animales vivíparos, que se desarrollan dentro del vientre de la hembra. Los animales ovovivíparos son los que tienen fecundación interna, que desarrollan y crecen dentro de un huevo que la madre mantiene dentro de su cuerpo y lo cuida hasta que eclosionan. Es decir, es un huevo, pero su madre no lo pone en ningún nido, sino que, este huevo se desarrolla y alcanza su madurez en el interior del cuerpo de la madre, fig 1 y 2. Tenemos entonces que los animales ovovivíparos tienen puntos en común con los animales vivíparos y ovíparos, los cuales son. Entre los ovovivíparos y ovíparos, el embrión se haya protegido por un cascarón dentro de un huevo. Le llamamos cascarón para diferenciarlo de una verdadera placenta, pues en realidad estos huevos pueden ser blandos, más que con una cáscara. Entre los ovovivíparos y vivíparos, la fecundación es producida dentro del cuerpo de la madre, que es donde se desarrolla el embrión. Ahora que ya conoces acerca de las características de los animales ovovivíparos, veamos algunos ejemplos que ellos presentan de esta forma de reproducción. Mantarraya, manta gigante se distingue de otras especies porque no tiene un aguijón venenoso en la cola. También por su gran tamaño. Es capaz de saltar fuera del agua. Se estima que el tiempo que los huevos permanecen dentro de la hembra puede ser superior a 12 meses. Tienen una o dos crías por camada. Este tipo de rayas están presentes en El Salvador, FIG 3. Boa constrictora o mazacuata, reptil presente en nuestro país, que puede medir entre 0.5 y 4 metros, dependiendo de la subespecie. Además, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Es de color rojizo y blanco, o rojizo y marrón, con algunas variantes. La eclosión de los huevos ocurre dentro del cuerpo de la madre, naciendo crías ya desarrolladas, tiburón blanco, un tipo de tiburón de gran tamaño y robustez. Tiene una boca en forma de arco. Debe nadar constantemente, no puede permanecer inmóvil para poder respirar y flotar. Este tiburón, como la mayoría de tiburones, no pone huevos, sino que las crías hacen eclosión dentro de la madre y después nacen desarrollados. Terminada la lectura, vamos a contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Los animales o bovivíparos son aquellos que nacen por huevos que se desarrollan en el interior de la madre? Y la respuesta es verdadero. Número 2. ¿Los animales o bovivíparos pueden considerarse como una mezcla entre animales vivíparos y ovíparos? Esa es verdadero. Número 3. ¿Los animales o bovivíparos nacen por huevos que su madre pone en un nido? Eso es falso. Número 4. La vaca, la gallina y el perro son ejemplos de animales o bovivíparos. Eso es falso. ¿La masacuata, la mantarraya y el caballito de mar son animales o bovivíparos? Eso es verdadero. Vamos a la actividad. Es hora de dibujar. En esta imagen ustedes van a observar 6 animales. Deben identificarlos y dibujarlos en su cuaderno. ¿Cuántos van a dibujar? Solamente 3. Van a elegir uno de ellos que sea vivíparo, otro que sea ovíparo y el otro o bovivíparo. Cuando ya los hayan elegido hay que escribirles el nombre y decir cuál es su forma de reproducción. En la siguiente imagen van a observar cómo lo pueden hacer. Recuerden, un animal vivíparo es aquel que se desarrolla dentro del vientre materno. Un animal ovíparo es aquel que nace por medio de huevos. Y un animal o bovivíparo es aquel que se desarrolla en un huevo, pero ese huevo está dentro de la madre. Es decir, es una mezcla entre el vivíparo y el ovíparo. Después de recordar un poco sobre los animales hay que elegir. ¿El león entonces qué es? Es un animal vivíparo, al igual que la jirafa y que el camello. Ahora hay que elegir uno de estos para ponerlo como animal vivíparo. El cocodrilo es ovíparo. Y la culebra, que en este caso vamos a referirnos como mazacuata, es un animal ovovivíparo. Y en la siguiente imagen les muestro cómo deben de hacerlo. Tenemos el león, que es un animal vivíparo. Tenemos la mazacuata, que es un animal ovovivíparo. Y tenemos el cocodrilo, que es un animal ovíparo. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Estuvo muy fácil. Que tengan un bonito día.